Es cuando uno cataboliza nutrientes en el lumen intestinal y absorción es cuando estos nutrientes categorizados pasan del lumen al organismo por lo tanto lo que usted está haciendo al digerir es que transforma macromoléculas en moléculas pequeñas absorbibles por ejemplo, transforma una proteína en aminoácidos transforma un líquido en ácido graso transforma azúcares complejos en monosacáridos entonces eso lo que usted está haciendo es la digestión y posteriormente la va a absorber esto ya lo vimos, que es lo que hablamos al principio de la clase el tubo intestinal tiene funciones de secreción, ingesta y también tenemos lo que es la flora digestiva no solo tenemos que digerir con la enzima que estamos degradando también tiene que ver con la flora intestinal asociada por eso dependiendo de la flora que tengamos es un alimento que se va a poder digerir o no hay alimentos que solamente por no tener la flora adecuada no se digieren bien tenemos pacientes con diarreas la función motora la función del organismo está regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo y alteraciones de este sistema nervioso pueden generar cuadros de diarreas por lo tanto pueden generar un aumento en la motilidad que van a generar posteriormente diarreas estimulaciones parasimpáticas van a generar hipermotilidad y diarrea irritación y también gastritis pero esta diarrea por hipermotilidad es mucho más frecuente en humanos que en perros yo estoy teniendo muy muy en cuenta que el error que a veces comete uno es que uno dice bueno el perro tiene diarrea bueno debemos leer un antidiarréico debemos leer el diarrepaz, debemos leer el caosulbeta que son carabes de antidiarréicos esos carabes lo que van a hacer van a inmediar la motilidad pero en el perro generalmente la diarrea son no por alteraciones motilidad son por producción osmótica por aumento de las secreciones en general entonces esta hipermotilidad es muy frecuente en humanos por eso la pastilla de carbón anda muy bien pero el perro que le da una pastilla de carbón no hace nada profesor y cuántas veces uno se preocupa de que el perro tenga diarrea depende de la diarrea porque depende de la cantidad y la secuencia ahora usted se va a preocupar siempre que esté si tratado ahí es la preocupación de la diarrea pero usted maneja la diarrea desde la primera desde la primera usted lo maneja igual uno maneja con elementos dietarios ¿para qué? para disminuir la irritación también gástrica intestinal entonces disminuye las secreciones que tiene y aparte va a generar que el paciente absorbe mucho mejor inocensidad entonces uno lo maneja al tiro la inervación simpática esto recuerden lo de anatomía y de fisiología se estimula principalmente por el vago y la inervación parasimpática es siempre más craneal torácica craneal y a nivel lumbosacro por eso es que si yo tengo un paciente que tiene un cáncer a nivel de las últimas vértebras lumbares o un trauma lumbar o simplemente un perro con hernia hay que hacerlo defecar algunos, no todos pero si tengo un paciente pléjico muchas veces pacientes pléjicos pierden o se alteran la motividad intestinal y tienen que apretarle para que despegue que eso ocurre tanto en personas como en perros y eso tiene que ver con la inervación lumbar la diarrea como definición es la presencia de agua en las fecas en excesos es tanto en la cantidad como en la frecuencia eso es diarrea si usted tiene más cantidad aunque sea una, ya es diarrea y si tiene mucha frecuencia y pequeña cantidad también es diarrea vamos a ver cuáles son cuáles hay una depresión electrolítica pierden sobre todo potasio mucho potasio pierden sodio, es verdad pero potasio son pacientes que han hipocalíptico hay un desbalance de ácido base y deshidratación recuerden que el colon es el principal que absorbe agua es el principal, principal órgano que absorbe agua por lo tanto, si hay un paciente muy deshidratado yo sé que ese paciente tiene una inervación de colon probablemente pero si el colon está bien la deshidratación puede tardar el movimiento de agua siempre va a ser pasivo pero el sodio lo transporta activamente entonces si yo tengo un paciente en que tenga una enfermedad que produce déficit de sodio el paciente va a tener diarreas hiperosmótica porque pierde sodio y eso arrastra agua ¿qué patología es la más frecuente que genera pérdida de sodio por el intestino? la enfermedad de Addison la enfermedad de Addison en que baja la endosterona la endosterona es la principal hormona que retiene sodio si yo tengo un paciente con Addison va a tener un paciente con diarrea por eso es que el principal diagnóstico diferencial de un paciente de 2 años hembra sobre todo de raza pequeña con diarreas es la enfermedad de Addison porque genera hipoaldosteron ¿ya? y eso está explicado acá esto es solo una foto pero es porque el sodio arrastra y arrastra agua hacia el lumen perdón hacia la sangre por lo tanto si el sodio no está nos arrastra el agua y se pierde agua con sodio y una diarrea hiperosmólica los tipos de diarrea por eso les decía que hay que saber bien la definición de absorción secreción digestión porque la diarrea se puede clasificar como diarrea secretoria o diarrea por mala absorción que no es lo mismo la diarrea secretoria como dice su nombre es un exceso de la secreción por sobre la absorción y vamos a tener principalmente pacientes por ejemplo con patología infecciosa si yo tengo un paciente que tiene una infección de chichacoli salmonella enfermedades crostridiales que dan los adultos los perros adultos voy a tener una irritación de la mungosa gástrica voy a tener mayor secreción y voy a tener una diarrea secretoria en cambio si yo tengo por ejemplo una atrofia de la de las vellosidades intestinales intestinales voy a tener un síndrome de mala absorción y voy a tener una diarrea por mala absorción así también si por ejemplo tengo eso lo vamos a ver después enfermedades que no producen enzimas que degrada lo alimento voy a tener también mala absorción no mala secreción o hipersecreción es un poco la diferencia entonces la causa de la diarrea va a ser diferente si nosotros hablamos de diarreas agudas o diarreas crónicas y esto más que con el más que con el tiempo en sí tiene que ver con la característica de la diarrea una diarrea aguda se le va a dar el estrés trastornos alimentarios o travesiones alimentarias y causas infecciosas son las principales causas que van a tener diarrea aguda en cambio la diarrea crónica que son cada vez más frecuente en animales va a ser por causas inflamatorias una enfermedad que se llama IBD cada vez después desequilibrio de la flor intestinal tumores como el linfoma intestinal el tumor más frecuente en el intestino es el linfoma intestinal alergia alimentaria en los perros la principal alergia es la porque tiene el pollo intolerancia al alimento que va de la mano e insuficiencia pancreática si yo no tengo la enzima lipasa pancreática no estoy degradando bien las grasas y tengo la típica diarrea que se llama acólica o feca de color blanco entonces la diarrea puede ser clasificada como aguda o crónica ¿cuál va a ser la aguda? bueno en la aguda vamos a tener un cambio por cambio de la dieta con mi gino podemos tener muchas veces gastroenteritis hemorrágica pero no es siempre pero puede ocurrir la crónica vamos a tener diarreas que reforgen al tener antibióticos que son por proctíos por ejemplo linfagestasia la linfagestasia es una patología de la linfa la linfa va alrededor del intestino por lo tanto por enfermedades inmunomediadas esa linfa que va alrededor del intestino muchas veces puede como dice un hombre inflamarse y todo ese contenido de la linfa va a pasar al intestino ¿ya? y son son simplemente también de diarreas o mala absorción que vamos a tener hipocolesterolemia la linfa es la que absorbe el colesterol que son de ácidos grasos largos yo estaba dando cosas de fisiología pero no importa por lo tanto si la linfa pierde contenido pierde contenido aparte de las defensas pierde contenido lipídico entonces si yo tomo un perfil bioquímico y tengo diarrea y tengo hipocolesterolemia uno de mis pre-diagnósticos tiene que ser ninfagecutase y hay generalmente una causa inmunológica que con manejo dietario anda bien raramente necesitamos corticoides agudas también pacratitis enfermedad de patria enfermedad renal muy similares a las crónicas tumores casi no amatocitoma linfoma linfoma es el más frecuente puede dar en ambas y los aires y antibióticos puede dar en ambos tipos de diarrea la diarrea crónica tiene cuatro causas principales ¿ya? si un paciente tiene diarrea de más de dos meses bueno tiene que buscar la enfermedad de estas cuatro la primera es enfermedad parasitarias después alet alimentaria mala digestión o enteropatía perdedora de proteína parasitaria yardia la principal el parásito más complicado genera más diarrea crónica en los pacientes ¿está bien? ¿pero si viene la diarrea o no? no, porque la eliminó la eliminó no, se soluciona no, no si no, no la eliminó pero la diarrea es difícil de eliminar pero si la eliminó no tiene más diarrea en su vida así tiene que ser alergia alimentaria son alergias que están asociadas a alguna alergia no es su nombre y aquí existen dos causas uno es el tamaño o el peso molecular de la proteína por ejemplo el pollo tiene una proteína que es mayor a 60.000 kilodaltos 60.000 daltos o 60 kilodaltos entonces lo que hacen los alimentos hipoalergénicos es que hay proteínas que se van hidrolizadas se puede dar pollo pero hidrolizado que lo que hace eso baja el peso molecular de la proteína y al bajarlo se hacen menos reacciones alérgicas ese es un camino de la alergia alimentaria el otro camino es el tipo alérgeno si yo por ejemplo tengo un paciente que puede ser alérgico a la flechilla de trigo si yo le doy trigo no tiene que ver con el peso molecular tiene que ver con que ese ese alimento va a generar una reacción de hipersensibilidad en un paciente predispuesto genéticamente por eso es que muchas veces usted o da alimento hidrolizado o puede dar alimento que sepan libres de grano o grain free y a veces ese alimento simplemente puede ser la solución ahora también puede hacer estos test que están haciendo ahora que son test alimentarios que nos mandan a Estados Unidos y ve cuál es el alérgeno que tiene su paciente y ahí va evaluando cuál es el mejor manejo para él ya son carros entonces la ley alimentaria va a estar asociada tanto a peso molecular como a tipo de alimento que usted está usando con nutrientes la mala digestión no es lo mismo que la entropatía perdónica de proteínas mala digestión es la insuficiencia pancreática exocrina enfermedad muy frecuente en ovejero alemán es de edad temprana por lo tanto si tiene un ovejero con diarrea y tiene un año y medio dos el primer diagnóstico es la insuficiencia pancreática exocrina si usted no tiene la lipasa pancreática en las milazas no va a degradar proteína no va a degradarse de brazo y el paciente está con diarrea porque no se digieren bien esa es la diferencia como les decía entre digestión y absorción acá hay mala digestión no mala absorción y las enteropatías perdedoras de proteínas la principal es algo que se conoce enfermedad inflamatoria intestinal o sea ese intestino como dice un hombre se inflamó por depósitos de complejos antígenos anticuerpos que lo ocasionó muchas veces lo ocasiona la alergia alimentaria o sea yo tengo un paciente alérgico que aparte estoy con el intestino inflamado y ya tiene anticuerpos antígenos eso es por eso que estos pacientes muchas veces pueden mejorar si yo manejo la alergia alimentaria y otras veces necesitan corticoides como inmunomuladores y la otra enfermedad que les decía es la linfagectasia debe ir con la linfa que va por el lado alrededor del intestino usted le hace una laparoscopía y va a haber un intestino con puras franjas o estrías blancas muy marcadas y eso como les decía va a pasar al lumen intestinal y va a tener diarrea con pérdida de tejido de grasas y con pérdida de mucha proteína eso es por linfagectasia a nivel intestinal ¿claro? ah les puse esto no me ha de bordar bueno acá está el resumen de lo que les dije reacciona a veces a la cual tiene alimento más común en piel el 30% de los pacientes con enfermedad digestiva de diarrea va a tener un problema dermatológico de alergia alimentaria de piel por lo tanto un muy buen acercamiento diagnóstico es que tenga picazón y aparte tenga diarrea ahí ya tiene el diagnóstico casi hecho eso no hay percensibilidad tipo 1 o 4 y pueden ser proteínas animales generalmente son grandes o sea 60 kilos de alto y por lo tanto usted cambia la proteína y listo o pueden ser por ejemplo alergias al trigo o al maíz y usted tiene que dar un alimento que se llama libre de grano o bien el grado 1 es la diarrea más acuosa y el 5 es la matura entonces el grado 5 es porque usted puede patear y no le queda marchado el zapato es el 5 el 4 es el normal el 5 es el normal y la dieta está hecha para que hagan 5 pero eso no es normal o sea que un perro haga una roca y no la puede tomar y todo no es normal por si acaso el 4 es el 4 el 4 que es un poco más blandos porque si no está igual a ver como está irritando el col es que no tiene nada que ver el grado con lo que expliqué porque lo que expliqué es que queda diarrea otra cosa es después es que eso una diarrea de intestino grueso como es muy acuosa es una diarrea que va a ser principalmente grado 1 porque es algo entonces raro que una diarrea por ejemplo intestino delgado que no es tan acuosa ni explosiva sea grado 1 obviamente la intestino delgado es un grado 2 o 3 4 ya una diarrea pero como les decía igual cuando uno ha la diarrea el 4 se considera diarrea pero clínicamente un 4 es normal así como les decía si el 5 es anormal que haga una pelota de piel respecto al pasando ya la diarrea ¿cómo vamos a ver? pasando la diarrea tenemos el vómito y la recogitación ¿no es lo que hace? eso es lo que hace tenemos el vómito la recogitación ya dijimos la diferencia recuerden que el compromiso la recogitación es que hay una expulsión pero no hay compromiso abdominal así es lo que hace la diferencia las causas las mismas estenosis oclusión se obstruye espagos paralisilitación cualquier cosa que obstruya y que no deje que pase el estómago va a generar recogitación el vómito vamos a tener contracción abdominales diafragmáticas y se acompaña muchas veces con cierre de la glótida y la inspiración o sea yo no puedo vomitar y expirar por lo tanto ahí se cierra la parte respiratoria mientras estoy vomitando puede ser de origen central o periférico puede estar afectado el colon el estómago o puede estar afectado la parte encefálica ¿por qué le digo el colon? porque eso no se le olvida pero distensión de colon genera vómitos por eso la gente que tiene colon irritable vomita entonces el colon si está inflamado va a vomitar si usted tiene un paciente que tiene un paciente con vómito y diarrea y la diarrea es de colon típico que le dejan homeoprazoan metocropamida algún antinédico no pues ese paciente tiene el vómito por el colon no tiene el vómito porque tiene acidez en el estómago entonces tiene que clasificar bien si el vómito es solo de colon o es gastrointestinal porque no le de un antiasio a un paciente que no necesita ¿ya? si la distensión es por colon preocuparse el colon no el estómago entonces el vómito se estimula en dos zonas no sé lo que se conoce como zona gatillo y lo que se conoce como el centro del vómito la zona gatillo está fuera de la barrera hematosefálica el centro del vómito está dentro de la barrera hematosefálica en la zona gatillo tenemos dos receptores principales el receptor dopaminérgico D2 y el receptor serotoninérgico que es el 5H3 D3 esos dos actúan en la zona gatillo dopaminérgico el principal ejemplo para lo que hace en clínica es la metoclopramida serotoninérgico el principal ejemplo para lo que hace en clínica es el ondancetron que se usa muchas veces para vómitos por quimioterápicos ¿ya? zona gatillo pero si yo atratiezo la barrera hematosefálica y yo al centro del vómito puedo dar un fármaco que se llama maropital o serenia que actúa en el centro del vómito entonces si usted tiene un paciente que no responde tiene que hacer terapia combinada dar un antidopaminérgico perdón aquí asumimos que cuando yo le dije recién que actuaba acá es que inhibe esto o sea si yo le estoy hablando de antidopaminérgico ya antes se lo ponen no se va a equivocar entonces yo lo que hago es usted puede dar un antidopaminérgico y si no responde agregar un fármaco que está en el centro del vómito y con eso debería poder controlarlo de mejor manera así actúan los tres antiemétricos principales que tenemos por lo menos en Chile en la zona de gatillo o en el centro del vómito ¿cuál es? no sé lo que dice entonces el mareo por el vómito el vómito por mareo y que está afectado el centro del vómito o está afectado el equilibrio generalmente uno usa antivertiginoso y en veterinaria se usa el que se llama control que es difenamidifer difenidol el difenidol eso es lo que usamos para el mareo y el centro del vómito pero eso tiene que ver con el centro del vómito también entonces muchas veces cuando por ejemplo viajan los pacientes viajan su mascota y viajan auto y se marea usted puede dar un remedio para el centro del vómito ahí lo único que sirve es el serenia o el maropitán ahí nos puede dar una negación negativa porque tiene que haber un efecto central central o periférico ¿cómo se llama la valor de mi hijo? ¿cine? cinetosis no me conocieron por eso cinetosis no me acuerdo ah por eso entonces existe un síndrome que da mucho en gatos que se llama síndrome de retención gástrica este síndrome como es su nombre retención gástrica ¿no es cierto? y ocurre por los tricobesuares que son las bolas de pelo o puede ocurrir también por lo que se llama estenosis pilórica en el gato cuando vomita algo va mal si su gato vomitó no es como el perro el perro le tenga un vómito a lo mismo chao se comió algo pero el gato si vomitó algo va mal entonces ese algo mal puede ser desde alguna patología metabólica renal hepática o un gato lipiótico hasta una patología gastrointestinal y si gastrointestinal tenemos las bolas de pelo que se llama tricobesuares o tenemos estenosis pilórica que no es poco frecuente en el gato en algún momento se dijo que era la causa más frecuente pero ya después se dejó de decir pero muchas veces usted puede tener un píloro que no se abre y por lo tanto tiende a recogitar mucho contenido vomitar contenido se llama retención gastro hernones hernones si pero estoy pensando si esto es buena en el gato nunca he visto en el gato una niña en el gato tiene afirmática si no es por trauma tampoco pero si buena en el gato también lo voy a generar pero solo lo he visto en perros no sé por qué en el gato no lo he visto no sé si no se produce pero nunca he visto en el gato una niña en el gato como ven acá el vómito ya es malo y puede ser el único síntoma de matología por ejemplo del primer renal de un maconatitis por eso es cierto el gato es muy importante el vómito sí no es muy importante en gatos se esquiva lo que se llama triaditis en que están afectados todas las partes gastrointestinales páncreas hígado e intestino y son enfermedades inmunomedias tenemos glómero en el fit inmunomedia ah perdón pancreatitis que puede ser inmunomedia colagitis que puede ser inmunomedia y una enfermedad intestinal infiltrativa y en el gato puede tener una glómero en el fit inmunomedia o sea afectar el riñón y genera una cuadritis o sea el gato es un paciente difícil en ese sentido cuando usted ve a un gato con vómitos siempre tiene que pensar en que no solo está afectado al páncreas sino que tiene que buscar el hígado y el intestino siempre eso es muy importante ¿y para eso le hacen una eco? buscando sí es que se hace muchas cosas porque hace una eco toma algo que se llama peli que le pasa para la encuérdica inmunoreactiva para evaluar que esté con pancreatitis y muchas veces la eco no le va a decir si tiene eco-lagitis o no entonces usted lo quería hacer después de la eco es si tiene sospecha de lipidosis o una citoterapia si tiene sospecha con angitis intentar hacer lo que se llama un trucut que es una biopsia percutaria así usted ya entiendo pero con la eco ya le ayuda algo le ayuda es que la enzima la enzima hepática aumentada eso lo van a ver en medicina pero cuando uno ve la enzima depende de cuál esté más alta si usted sospecha con angitis o lipidosis si está la fatasa muy alta piensa en lipidosis y está la ALT que es la alaminotransverasa la alaminotransverasa que viene dentro del hígado que entonces va a pensar en colagitis entonces usted va haciendo un diagnóstico diferencial en las patologías pero si hay que hacer más cosas en la ecografía pero ayuda a la ecografía ya, ya lo vimos los inocidos al vómito va a producir principalmente alcalosis si yo tengo mucho vómito puede producir una alcalosis metabólica porque piensa que ese paciente está eliminando mucho ácido clorhídrico entonces termino con ácidos perdón, alcalosis vamos a tener hipocalemia e hipocloremia y sobre todo nos lo puse acá hiponatremia cuando usted tiene vómito principalmente pierde mucho sodio mucho sodio por eso uno tiene que solventar sodio con los vómitos en lo equino el vómito el vómito en la equina y es más grande en el gato si usted tiene un equino con vómito ese paciente lo más probable es que hizo ¿cómo se llama la torsión? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el síndrome abdón agudo del caballo? ¿usted qué hace en caballo? cólico el cólico el cólico el que se llama cólico el melenio ¿eso me dijo cólico? ah bueno ya el equino con vómito cólico y por lo tanto es de urgencia ¿ya? eso tiene que ver principalmente también con el tipo de dieta es como el equino dietas que son muy ricas muy húmedas para generar muchas veces problemas de cólicos con distensión gástrica entonces me comentan que por eso el equino realmente esta enfermedad ocurre el día lunes porque queda toda la noche el alimento y queda muchas veces húmedo y lo comen y quedan así ¿ya? son cosas que yo no manejo así que les digo lo único que sé úlceras gástricas las úlceras gástricas se van a producir tanto porque disminuyó el mucus y una causa de disminución del mucus es la pérdida del cortisol el mismo adison que hablamos recién baja el cortisol pierde la mucosa gástrica y por lo tanto va a disminuir la producción del mucus y va a tener úlcera pero existen otras causas que son mucho más frecuentes y dentro de esas causas están estos los aimes los antiinflamatorios no esteroidales como todos los antiinflamatorios que es el profeno el ibuprofeno que está contraindicado por lo mismo el paracetamol que se puede usar en dosis muy bajita pero el ibuprofeno principalmente lo que va a producir es una disminución en la producción de mucus y a generar eso vamos a tener una úlcera gástrica por eso el paciente vomita con antiinflamatorios y por eso la dosis del ketoprofeno del meloxicam y del preoxicam que si usamos en perros y en gatos es muy bajita es muy baja por lo mismo porque los animales son muy sensibles a los ailes o sea los ailes disminuye la producción de mucus y va a generar que cosa úlcera gástrica ¿por qué? porque los ailes disminuyen la síntesis de prostaglandinas y la prostaglandina es el principal productor del moco o mucus por lo tanto por este mecanismo es que los antiinflamatorios de nuestra vida les generan vómito en los pacientes y generan úlcera gástrica el timpanismo en la última patología que vamos a ver el timpanismo se puede clasificar como gaseoso primario o etnosecundario aquí hay un ejemplo de una vaca esta la saqué en un libro si no te cuidas si es la misma vaca espero que no pero se supone que la vaca está la idea de esto es ver el pasto que está comiendo fíjense que está comiendo pasto húmedo y esto generó una distensión y si probablemente esto tuviese certificada es más probable porque fuera un timpanismo espumoso esto no ha visto nada esto todavía no es cierto así o algo ¿no? ya vamos a ver acá igual el timpanismo o metodización se produce por un exceso de gas que puede ser porque está aumentado o porque lo que está aumentado no se elimina cuando aumenta el gas dependiendo de la dieta si tengo una dieta alta en fibra por ejemplo voy a generar mucho, mucho, mucho gas en cambio cuando yo tengo una cantidad normal que no se elimina bueno pues las vacas dan el timomas humores del negatino o lo que me enseñaron a mí que ya no sé lo que me enseñaron a mí es que las vacas muchas veces se comen manzanas entonces quedan atragantadas con las manzanas y una cosa muy frecuente es el timpanismo gaseoso en las vacas no sé cuántos manzanos hay pero es una causa muy frecuente y el otro tipo de metodización va a ser clasificada según gaseoso por gas libre o espumoso el espumoso es el crítico el espumoso es un gas que queda atrapado se pierde la tensión de todo el líquido y quedan pelotas de oxígeno de gas entre medio de líquido entonces eso no puede salir no puede expulsarlo entonces ahí no hay ningún manejo que no sea ni siquiera funcionado porque muchas veces lo que se hace con los metodizaciones gaseosas es que tú pones un trocar y se desinfla eso es lo que hace pero la espumosa no sirve eso entonces lo que tiene que hacer es una cirugía en que uno deja un un orificio grande para eliminar todo el líquido y muchas veces lo que ha abierto no recuerdo que le ponía me parece que algo de metal pero quedaba abierto eso entonces queda un orificio abierto para siempre eliminando la secreción mucosa eso es lo que se hace el metodismo gaseoso va a ser por alimento altamente fermentable y puede ser agudo o crónico como todo el agudo es el más complicado siempre va a ser por aumento de gas rápidamente el crónico es por bloqueo reducto tumor media final por ejemplo como les decía recién cuerpos extraños que ingresen por boca y que tapen el esófago y por lo tanto no puede eliminar el contenido gaseoso hay aumento de extensión de rumen compresión de diafragma y muere si no tiene ya capacidad para la expansión torácica el espumoso es el ejemplo que les di recién leguminosa joven pasto tierno si lo dejan una vaca a libre pastoreo es mucho más frecuente que termine con un un meteorismo espumoso esto es por cambio de escocidad de contenido ruminal y como les decía hay alteraciones de la tensión superficial aumenta alrededor de la de la del aire y se pierden las paredes contenido como dice acá se gelifica por eso que usted lo pinche o le ponga un trócar eso no va a salir es como que sea algo tan espeso que tiene que hacer un orificio grande para que lo vaya eliminando si no no va a salir ah estos son acilatos muy muy de todos tenemos que pasar no solamente demaciación es un rengasamiento patológico caquexia es positivamente la musculatura e inanición es cuando tenemos alteraciones del tejido adiposo o sea tenemos distintos términos que no se los voy a preguntar la prueba solo se los puse ahí porque tenía que pasar no le va a preguntar eso lo que sí es que la demaciación o la pérdida de la masa muscular del tejido adiposo en este caso puede ser por mala absorción que eso ya lo hablamos por pérdida de alteraciones del adilis o del páncreas o pérdida de la miocería del intestino es un intestino muy dañado y lo tengo con poca miocida voy a tener alteraciones en la absorción causa interluminales la discusión de la maquete de la exotina y epiteriales la pérdida de la superficie o sea si yo tengo miocidas intestinales voy a tener diarrea y la diarrea muchas veces puede ser el teatro de arrea que significa diarrea de grasas si yo no absorbo la grasa con la diarrea se va a eliminar de grasa y por lo tanto va a ser más plástico eso ya que le vaya bien la prisión era la prueba le invito a ir a comentar la pérdida Gracias.